Bueno señoras y señores, comienza la vuelta a casa, volvemos al continente americano, vamos con rumbo al mar de Osses. Así es que estamos con la maniobra para ir a vela, no hemos podido manejar a mucha vela por las condiciones climatológicas, pero ahora sí que se viene con todo. Podemos ver aquí a todo el equipo del doblón de Alegría Marineros, montando las velas para que podamos partir con rumbo a casa. Y acá atrás está el tormentino, o sea que aquí hay dos velas, pues esto es el tormentino, es el que no va a valer, o sea la saco, vamos con el tormentino. Eso que vemos al fondo es la base norteamericana, muy diferente a todas las que hemos visto, vean el portacontenadores gigantesco que tienen ahí, posiblemente se han construido una base submarina. Bueno ya llegó el día, entonces mañana o esta noche, yo creo que esta noche zarpamos a pasar el mar de Osses o el pasaje del Drake. Entonces estamos haciendo los preparativos pues de vela del barco, entonces pues acabamos de preparar una trinqueta que es esta vela que está aquí, con el Génova y con los dos entrepalos, creo que vamos suficientes como para navegar este pasaje, son como unas 600 millas. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da, pero la verdad es que estamos enteagrándonos todos, está todo el mundo como verás aquí con muchas ganas y mucho interés. Y bueno. Muy diferente a la vuelta, a la avenida, que todo el mundo estaba ahí. Sí, bueno, a la avenida tuvimos suerte, aunque tardaron en marinizarse y algunos se marearon, pero ahora a la vuelta tenemos un poquito más de viento, lo tenemos a favor y yo creo que lo vamos a hacer muy bien. Básicamente la trinquetilla que montamos ahora es un tormentín, es una vela con mayor esgramaje, significa la triple costura entre los paños, los puños reforzados a lo bestia, es una vela para harto viento y para ir a dar saltos por el red con harta ola y harto viento. Escucha lo que estoy diciendo, ¿vale? Estoy escuchada lentamente. A ver, teoría número 501 sobre el mareo, ¿vale? Porque todo el mundo tiene una teoría. El mareo es producto del agotamiento del cerebro, que se agota de recibir las órdenes del equilibrio de los oídos, porque tú cuando estás en un barco estás sobre una cosa que no se mueve y esa cosa se mueve, y entonces tu cerebro va notando que tú vas moviéndote y sin embargo como está sobre una plataforma quieta no lo entiende y entonces como no lo entiende está como luchando contra eso y cuando se agota y se cansa se produce el mareo. Tú lo que tienes que hacer para que amortiguar el mareo, todo lo posible, es pensar en otra cosa, hablar, integrarte, como dicen es mirar al horizonte y estar entretenido. Mira, si yo por ejemplo te digo, estás mareada, echa una mierda, y de repente llego y digo, nos hundimos, se te quita el mareo. Claro, ¿y por qué se te quita el mareo? Se te quita el mareo porque el cerebro de repente hace una otra cosa, ¿no? Entonces si tú el cerebro lo intentas utilizar en otra cosa puede ser que consigan no marearte. Porque si empiezas a sentirte mal y empiezas a pensar en que estás mareada, que mal me siento, que tal, me voy sentando, me voy tal, tal, te mareas. Porque estás por vencida. Pero si luchas contra ello, a lo mejor la primera vez no ganas, la segunda no, pero la tercera, cuarta o quinta, te aseguro que consigues no marearte. Todo está aquí, de verdad. Y no fijar la vista en un punto cercano, por ejemplo, si yo hago un nudo, me voy. Sí, bueno, pero esas son formas, esas formas de cuando te dice mirar el horizonte, es formas de inventar engañar al cerebro para que él no sienta el movimiento. Pero tú realmente estás moviendo todo el rato y tus oídos, con tu equilibrio, va todo el rato como haciendo así. Y estás quieta, entonces empieza como a luchar contra eso y por eso se produce mareo, de verdad. Entonces hay que tener la mente ocupada, por supuesto, no te pones a leer, trabajo, no debes pensar mucho, debes de tener conversaciones, estar animado, no callarte y al final se te olvida y no te ha marea. Si ya te hace mucha fuerza, le tenés que dar otra vueltita y a la vez que vas tirando le das manija. Podés hacer vuelta completa. ¡Eso, amigo! ¡Ey, stop! ¡Stop! ¡Suelta! ¡Para cara! ¡Está manchado! Y siempre hay alguno que dice... ¡Sí, es verdad! Yo me comí en un chicle de menta. ¡Ja, ja, ja! Sí, fue que estaba perdido. Teníamos una vez. Sí, sí, estamos a tu disposición. ¡No, porque tenemos que ir a la rienda! ¡Venga, vamos, chalequitos, chalequitos! ¡Estamos muy guapos! ¡Chalequitos! ¡Chalequitos, chalequitos! ¡Chalequitos! ¡Que estamos muy guapos con los chalequitos, eh! ¡Chalequitos se van a colgar las velas! ¡Van a subirlas! Sí, ahora falta de otro equipo, que yo me encargaré un poco también de ese equipo, porque yo lo que me voy a encargar es de molestar a todo el mundo junto con Nicolás. ¿Sabes? De gritar, nada, vamos, estamos haciendo los equipos de navegación para practicar las maniobras. Tenemos un equipo que lleva la vela de Génova y la trinqueta, que son las dos velas que hay de adelante. Tenemos otro equipo que va a llevar el entre palos número uno, que es este de aquí. Y luego hay otro equipo que va a llevar el entre palos número dos, que es de popa. Y la mayor. Y la mayor, entre palos de popa y la vela mayor. Y luego hay otro equipo que es el que va a llevar la rueda. Claro, y el equipo de entre palos uno eventualmente va ya la FISERMAR. Sí, efectivamente. Y tú, Juan, con Adolfo vas a llevar también la FISERMAR cuando la hicemos. Así que pues vamos a empezar poco a poco a navegar y ya está, vamos a ver qué pasa y a practicarlo. Y vosotros dos, pues os dedicáis a echar una mano en todo, porque seguro que vais a tener que estar, cuando hay un lío, quitar líos. ¿Vale? Pedro, que ellos tendrían que usar los contrarios ni nosotros los favorables, porque estamos más lejos. En las dos que más tienen. Ah, vale. Sí. Ahora no hay casi mixto, pero es mejor así. El entre palos se maneja muchísimo más fácil. ¿Sabes? Esto tiene que ir por aquí. Tenemos que tener cuidado, porque como hemos añadido una vela nueva, pues esto va como por ahí. Vale, y luego ya veremos a ver cuando tiras cómo protegemos una parte u otra, porque a lo mejor nos pide usar este, mira. Sí, bueno, el barco, los barcos, la vela más adelante de todas las de pro se llama Génova. Después hay una segunda vela que se llama trinqueta o foque. Luego tenemos aquí uno entre palos, que está detrás de este palo de trinqueta. Luego tenemos el entre palo número dos, que está detrás de ti. Y luego tenemos la mayor, que está más detrás de ti. Y entonces hemos dividido cada grupo de velas con un equipo. Y con un jefe de equipo. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña escuelita esta tarde para navegar. Vamos a intentar ver si lo pasamos bien. Los pasajeros también participan. Sí, sí, no. Sobre todo son los pasajeros los que van a hacer las maniobras y nosotros vamos a dirigirles a ellos. La idea es que todos respondamos. Sí, no, y que nos riamos un montón, porque ya veréis la de gritos que hay. Es que mola un montón. La vida es lo que pasa entre comida y comida. Vamos, prendiendo fuego aquí en medio del mar, en la Antártica. ¿Cuántas personas tienen la dicha de comer una carne asada? Muy pocas, la verdad. Y no señoras. No señores, no vamos a comer ni poca ni pingüine. No se puede comer acá nada de eso. No, no, no. Vamos a comer vacuno. Qué rico. Claro, un poco con la barrilla. Qué rico. ¿Qué es Leo? Es asado de vaca deshuesado. Acá iban las costillas, mirá. Ah, por eso los cortes. En cada una de estas marcas hubo una costilla. Fue deshuesado. Lo tenés todo deshuesado por lo que no lo has hecho. Sí, a ver. O es un corte. O es un corte. No, en realidad el asado nosotros en Argentina normalmente no lo deshuesamos. Pero es una realidad que vos podés, si yo tengo que hacer eso entero y la costilla no está marcada, tengo que servirte unas costillas así de largas. El carnicero las tiene que marcar al medio. Entonces, por eso, por una cuestión de practicidad lo han hecho. Como lo iba para el barco, por ahí lo compraron así, deshuesado. Si no, yo lo hago muy lento, tranquilo en mi casa, pero esta parrilla es diminuta, no puedo. Y directamente las costillas las sacas con la mano. Las haces así y salen las costillas sin tenedor, sin cuchillos, sin nada. Leo, así que la próxima travesía es hacer la ruta de Ernest Shackleton por la Antártica. Sí, vamos a... Cuéntanos eso. Vamos a ir a conocer Isla Elefante, donde Shackleton estuvo siete meses con la tripulación, hasta que decidió armar el James Kahn, el bote salvavidas, y con ese bote se cruzó hasta Isla Georgia del Sur. La vela. Tienes que aguantar un poco. Adolfo. Iza. Vamos. Vamos. Muy bien, Adolfo, qué velocidad. Pues qué precisión. Fijaros, ¿no? O sea, qué futuro tiene este hombre en el mundo de la navegación. Es increíble. Venga, vamos. Muy bien, Adolfo, un poquito más. Ahí está un poco feo. Ahora le das un poquito con la palaca winch. Y tú, Juan, ya la tienes. No tienes que tirar mucho. Ya la vamos a hacer medio firme. Está un poco demasiado tensa. Demasiado, Juan. Ya está. Listo, Capi. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a navegar. ¿A dónde vamos? A dar vueltas por la Antártida. Porque después ya nos vamos para el Cabo de Hornos, Mar de Oces. Cabo de Hornos, el Drake y a Ushuaia. Dicen que vamos a tener unas 18 horas de mal tiempo. Exactamente. Ya tenemos el velamento de tormentas preparado. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a poner pecho a las olas. ¿Lista, Nieves? Pecho a las olas. Ya tenemos el chaleco y la línea de vida. Y vamos a pasar por el Mar de los Feroces. ¿De los Feroces? Sí. ¿O el Mar de los Feroces? No, el de los Feroces. Esa. Nos hemos movido un poco. Vamos a ver. ¿Qué es esto era? Una mitad. Una mitad. Una mitad. Como menos. Otra mitad. Y vamos a otra mitad. Muchas mitades ahí. Otra mitad. Una mitad del medio. Una mitad del medio. Y ahora ya empezamos a enrollar. Y ahora para arriba. Aquí el rollo es que yo lo enrollo siempre hacia adentro. Porque si llueve, no se llena de agua. Llevo años diciendo eso y cada vez que me cuentan lo ponen al revés. Pobre Pedro. No, pobre Pedro. Y el copérrico lo han dejado al revés un montón de meses. Y entonces se me ha llenado todo de verde. Y entonces se cambia el cristal. Porque si al cristal aquí no le entra nada. Si lo pones al revés, se llena de agua. Y el cristal que pilla humedad y con el sol, el verdín, y luego cuando tal, ya no hay que lo limpia. Ya lo se limpia. Sí, lo limpia, pero ya se queda como raspado, como hecho polvo. Tienes que poner una nueva. Está muy bien. Bueno, pero bien. Ahí vamos. Que ganas tengo de navegar un poquito. Venga, vamos a ver. Te puedes tener una nueva. Tienes que jie об contigo. Arran compüt. Tienes que jie tweets. Thienes que jieakterين no digamos necesarias. No, yo quiero decir que hayan más. Entonces se molando están chicos software. Ítchantas. En賞 getting rounds de Africans. Gieras realise es trabajar. Y las señales. Hay que fancaradas. Y afin de neller una en las clases. Bueno y para ir culminando este viaje increíble que hemos realizado tenemos a mi espalda el mítico Cabo de Hornos, una tradición es tomarse una foto con la tripulación y la gente con la que venís junto a una pizarra con las coordenadas y ya ahí la están haciendo tenemos a nuestro amigo Juan. ¿Ya te tomaste la foto Juan? Sí, por supuesto. Años soñando con ese momento, años soñando con ese momento, ya lo lograste, lo logramos. Mil barcos hundidos. También podían ir a dar la vuelta un poco más larga, ¿no? ¿Y si? ¡Gol! ¡Vamos! Hacer cuatro fotos. ¡Sí! ¡Qué lío! ¡Pero quedate quieto! Porque no me aprecazo nadie. Vení acá y quiero que me haga parte del cuerpo. Si pudiera, si pudiera. Ahí está. ¿Dónde? ¿Conmigo? No sé. Vení acá, Nico. ¡Guau! 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 No te agarres ahí. No te agarres ahí. Aquí habrá sacado. ¡Está basta! Pedro, haga el descazo, Pedro. Lo dejamos ahí y ahora lo vemos ahí. A ver, mirad. Hoy es día 28 y entonces estamos aquí en Orbe. Y entonces tenemos una posibilidad que es la de parar y descansar como unas 15 millas de aquí y descansar y mañana seguir hacia Corraspicton, hacia El Viguel y volver a Ushuaia, que son como unas 110 millas lo que hay desde aquí hasta Ushuaia. O el tiempo es un día y medio, o sea, si paramos dormido lo conseguimos, entonces llegaríamos el 29 por la tarde a Ushuaia. Bien. O podemos seguir por aquí 110 millas y entonces entramos por el, creo que se llamaba Iacú, que es la entrada del Viguel, la parte oeste del Viguel y volvemos a Ushuaia y vemos un ventisquero o dos. Y volvemos a Ushuaia al 30. Entonces quiero que decidáis vosotros qué os apetece hacer. Son 90 millas más por allí que por allí. Por ahí son 110, por ahí son 200. Y no nos pararíamos. ¿Qué es la segunda? No, aquí se toma esa inyebla, si subís no vais a ver nada. Ahora, pero podemos preguntar pero nos van a decir que no. Si queréis parar aquí entonces ya no nos da tiempo de ir allí porque tenemos una ventana de meteo de unas 15 horas o así para poder llegar hasta, creo que se llama Bayacú, que es la entrada. Y ya poder pillar el viento ya del oeste para entrar en el Viguel. Pues, ¿qué es lo que permites hacer? A mí me gusta lo de los ventiqueros. ¿Sí, no? Sí, pues es lo ventiquero. Seguimos por aquí y entramos, entramos por el canal Viguel en vez de por donde salimos, por donde... Es la salida del Pacífico. Ahora estamos en el Pacífico, ahora navegando. Que no sepáis que estamos navegando en el Pacífico. Los que no han venido a navegar el Pacífico nunca, estáis a 10. Muy bien. Vale, llegamos por el Pacífico, entramos por el Viguel del Pacífico. Andamos por los canales, que por los canales es tranquilo. Otra vez. Vamos del Atlántico, loco. 30. Bien. Ya se puede hacer al 30. Sí, sí, exactamente. Sí, cuando lleguemos, pero que... Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, 20. Pues ya está, pues es lo que han decidido. Y entonces pues le damos y ya está. Y ganó. Ha ganado entrada por el Viguel por la parte oeste. El Viguel. El Viguel. Hombre, lo... Me oye. Lo ha vendido mejor. ¡Vamos, Viguel! ¡Vamos, Viguel! ¡Vamos, Viguel! ¡Son 20 dólares! ¡Vamos, Viguel! ¡Vamos, Viguel! ¡Vamos, Viguel! ¡Vamos, Viguel! ¡Vamos, Viguel! Yo, por ejemplo, le pongo... Goldos, Manzanucha y Sedron. O sea, le ponemos yuyitos, o los paraguayos te dicen remedio. De lo que se te canta. Que le corta un poco la acidez y tal. Pero para un funda... Yo era fundamentalista del mate. ¿Ah, sí? Y me llegás a ver un mate con yuyo y te decía... Era como que me ven con azúcar. Me decía, sos un asqueroso. Y ahora es como que es muy adictivo ponerle yuyito y cada vez le pongo más. ¿Qué pasa siuyito? Yuyo y hierbas varias. Claro, otras cosas mezcladas con la yerba mate. ¡Más lindos que de la Argentina! ¿Sí? ¿Para que lo diga en Argentina? ¡Sí, para que lo diga! Es una Argentina más lindos que de la Argentina. El Viguel. Buenas tardes. Josetico para Miquel, Josetico para Miquel. Me presento a mi cuadril. A buenas horas, Macas Verdes. Copiado dos dos. ¡Bien! 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 Bueno, llegamos al continente americano y no me deja de sorprender lo bello que es también este lugar. Estamos en el lado chileno y vinimos a los Ventisqueros. ¿Qué son los Ventisqueros? Los Ventisqueros es un glaciar metido dentro de lo que es el bosque. Vean esta belleza que tengo aquí al otro lado. ¡Wow! Esto es increíble, señoras y señores. Mira la onda del agua. ¡Mira la olita! ¡Es aserfeable! ¡Mira! ¡Con un longboard! ¡Mira! 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 ¡Alegria! ¡Alegria! ¡Marinero! ¡Mira! ¡Alegria, Marineros! ¡Desde! ¡La Patagonia! Un movimiento español? Ese es todo el swing. Creía haberlo visto todo mi vida hasta que veía un poco a Maura bailando. Y.M.C.A. 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 Hoy no estoy en Timas con mi hija. ¿Planos para esta noche? En Timas. Que vivió la Antártida de una forma especial. O manejeando a los navegantes de antaño. Alegría marineros. Mi sueño, tu sueño. ¿Es el rey de la cámara? Sin ninguna duda. Sí que te asomaste a alguna guardia. A la primera y a la última. Bueno, pero se asomó... Yo me levantaba cada guardia para ver. ¡Gracias!